En la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente lamentó los hechos y la actitud durante la reciente protesta. Dijo que solo buscan la confrontación con la policía. Propuso un grupo de paz para neutralizarlos, sin armamento, pero bien protegidos. Sobre Jesús Cid, dijo que lo propuso para dirigir la Organización Mundial de Comercio para evitar confrontaciones futuras como el cierre de fronteras y la imposición de manera unilateral de aranceles. Además, dijo que hay empresas mineras canadienses que se niegan a pagar sus impuestos e incluso buscan litigar en tribunales internacionales para no pagar, por lo que pidió la ayuda del embajador para convencerlos.